Bueno, y acá está uno de los mejores goles de la fecha del año del 93 del siglo, tampoco, no es exagerado. Marco Pérez, además el goleador que tiene la Liga Águila, llegó a 9 en el mejor año de su carrera, porque terminó muy bien, con el título incluido y todo lo demás, y acá aprovechaba, los primeros 10 minutos fueron buenos de Medellín, adelantó un poco a Ricaurte, trató de que la sociedad Ricaurte Cano, que tantos réditos ha dado, pues que no se frenara, pero la verdad es que ya Deportes Tolima juega de memoria, con un medio centro clásico como Carlos Robles, con dos interiores, o dos internos como Roballo y Carrascal, con los venezolanos y con Marco Pérez, y el que entra hace bien la tarea, porque hay una idea, profe, acá el primero de Marco Pérez. No, Tolima tiene claro el plan de trabajo, independiente de los nombres, Tolima sabe que primero tiene que poner el corazón, y eso lo exige Gamero, desde que, desde hace mucho rato, y uno ve a Tolima corriendo bastante, y después es cumplir la función individual, y creo que en eso existe la claridad suficiente por parte del entrenador, y después el desarrollo del juego se hace más fácil. Y acá, bueno, hay que pararse y aplaudir, numerar lo mejor de la fecha, siguen escribiendo por la Campeón de Nacional, ya en un rato vamos al ganador, todavía no lo hay, todavía no hay ganador, pero Marco Pérez hizo un golazo, impresionante Sergio. Sí, y son goles de confianza, de un jugador que viene fecha tras fecha, que sabe que si la bota al otro lado no importa, si la manda... No, y está con esa confianza de decir, pateo porque estoy derecho, porque vengo haciendo bien las cosas, en una posición donde, por ahí no era su mayor virtud, ¿no?, siendo centro delantero. No, y además reemplazara a Ángelo, digamos que... Sí, goleador, este muchacho y Rangel, son de los jugadores que más han evolucionado, este muchacho está encontrando su madurez futbolística ahora, porque era puntero, él no era muy técnico, él no calculaba tanto sus movimientos, a veces exageraban los movimientos, se le iba la mano corriendo, perdía mucho la pelota, pero ya, como usted dice, goleador, y se siente titular, sabe pivotear y calcula mejor todo, es un jugador ya con experiencia, es como ese Rangel en Bucaramanga, es la misma cosa. Bueno, aquí, espero que no hay muchas dudas, bien escuchado el Visperlaza. Me llama la atención del deporte, además ya estaba último hombre, todo ahí va de frente, me llama la atención del deporte Estolima, porque en el campeonato del Tolima, varios le preguntábamos al técnico Alberto Gamero por qué Rafa Carrascal no tenía tantos minutos, él daba muchas explicaciones al respecto, al final el equipo salió campeón, o sea, él tenía la razón. Pero Rafa Carrascal tiene un gran rendimiento en este Tolima de hoy, o sea, le encontró también el lugar a Rafa Carrascal en el equipo, y junto con Robayo le dan una dinámica distinta a la mitad de la cancha, ya después el glamour se lo da a yo André Orozco, pero mire, recupera y de inmediato tiene otra actitud del deporte Estolima, porque los pases de Carrascal siempre son para avanzar. Sí, siempre no hace un pase malo ni nada acá, invalidada esa acción, yo André Orozco también de selección venezolana, en la invalida del asistente número uno, asistente dos, perdón, que es Giovanni Padilla de Bogotá. A ver, centro, sí, no hay nada que discutir. Pero era la señal de un Tolima, que iba ganando gocero y seguía con el pie en el acelerador. Sí, estaba para el tercero y para el cuarto. Le hacemos un llamado a atención, el profe Sergio de Campo, a la gente, para que acompañe al deporte Estolima, o sea, el vigente campeón está arriba en la tabla, y fueron 2.500 personas, con un partido de sábado en la noche con Independiente Medellín, pues uno no se mete en la economía de nadie, pero sí, respetuosamente acompañar al equipo. Pero es un equipo que merece el apoyo, es un equipo que se entrega primero, y segundo, desarrolla un muy buen juego. Sí, un sábado y además un partido de 7 y 30, perfecto. Bueno, en los primeros lugares. El dedicado a Independiente Medellín. El Medellín no es que esté peleando el ingreso a los 8, se está quedando en la lucha por ingresar. ¿Y sabe por qué todavía está ahí a 3 puntos? Por los ahorros. Porque ha sacado solo 6 de los últimos 18 puntos a Independiente Medellín. Y coincidencialmente, la era, la era no, los partidos post-Díder Moreno, no ha podido. Octavio Zambrano. Sin querer quitarle ninguna virtud al Tolima, porque está clarísima en el resultado, y cómo lo superó también en el desarrollo del partido, fue el peor partido de Medellín. El peor, el peor en todo. Hasta desde lo emocional no tuvo ninguna reacción. No se encuentra, no se encuentra el equipo. Mire que hemos visto en el compacto todos los pases de Rafa Carrascal, todos son para avanzar, para avanzar, para avanzar, para hacer avanzar el equipo. Y acá no hay ninguna duda, penal. O sea, no sé si ustedes tengan dudas. Para mí no, igual cada uno se ha escuchado, respeto a la opinión, pero le pisa, lo pisa. Los retos, lo sacó bien Heider Castro, porque eran claros, todos, todos. Ahí acertó en la expulsión, en el penal, bien cobrado por Jorge Luis Ramos, y el cartanero marca uno de sus primeros goles con Deportes Tolima, ¿no? Lo necesitaba. Lo necesitaba la confianza. Qué bien que lo hayan dejado patear. Estaba Joandri, estaban otros. Marco, Marco es el que habitualmente los patea. Marco ya había salido. Marco ya había salido, no estaba, pero sí estaba Joandri, por ejemplo, que también patea penales. Y ahí está, se fue a la derecha David González, a la izquierda del balón. Gran victoria del campeón vigente de Deportes Tolima 3-0 ante un alicavio independiente Medellín en esta fecha 10. Reacciones del Diva. Yo...